Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Black Desert. Aquí os traigo las notas del parche para la versión de PC, que hoy, como veis, es jueves y es a partir de ahora donde los parches van siempre a aplicarse los jueves. A excepción de algún día, como pasaba anteriormente, que el lugar del miércoles era el martes. Pues ahora los parches serán siempre los jueves y esto coincide con todos los reinicios semanales de todos los eventos y también con todas las misiones semanales y demás. Así que este juego tenemos la verdad que cositas especiales, tenemos eventos especiales, espero que os quedéis hasta el final. Dadle un pedazo de like al vídeo y comenzamos, ya que se vienen muchas cositas. En lo que serían las notas del parche, pues tampoco hay mucho que mirar, simplemente aquí están pidiendo disculpas, ya que hay cierto contenido que salió en el Global Lab y que no lo han podido aplicar a la vez aquí en este parche, pero sí que ha salido en Corea y que bueno, están trabajando en ello. Así que ya sabéis que a partir de ahora todo lo que salga en el Global Lab va a salir tanto para Corea como para Occidente, ya que teníamos que esperar siempre una semana para que podamos disfrutar de ese contenido y la verdad que teníamos muchos spoilers por delante, aunque no era malo del todo. El caso que en el parche tenemos que mejorar algunas clases, especialmente a la nueva clase DOSA, donde le han buffado, le han mejorado la sinergia entre algunas habilidades y como podéis ver, pues han aumentado el daño en algunas habilidades, como puede ser el clic derecho, que ya de por si hacía mucho daño, pues mirad el cambio que le han hecho. Así que si usáis esta clase, pues esperar que ahora vaya mucho mejor, aunque hay algunas habilidades que tampoco ha sido una mejora tan grande, pero bueno, son mejoras al fin y al cabo. Después, otra cosa que enseñaros es el tema del menú de los caballos, que ahora salen las habilidades en grises que no han aprendido. Bueno, han mejorado la interfaz básicamente. Y también tenemos que podemos darle a la R más rápido. Esto seguramente que es lo que más os gusta del parche. Luego tenemos, no sé si recordáis, el evento de subir la espada del DOSA de nivel. Si la subimos a nivel PRI, íbamos a recibir los premios que un jugador haya encantado ese arma máximo nivel PEN. Por tanto, yo creo que en todos los servidores, por lo menos algún jugador ha subido ese arma a nivel PEN. Por tanto, en la I tendréis las recompensas de subir ese arma hasta nivel PEN, aunque no lo hayáis conseguido. Si lo habéis subido a PRI mínimo, tendréis toda esta recompensa. Si no lo habéis conseguido, no os preocupéis, porque han dado dos semanas adicionales para poder subir este sable a nivel PRI mínimo. A partir de ahí, pues realmente no merece la pena, a no ser que lo queráis intentar. De esta manera, pues por ejemplo, este evento, la energía luminosa, la podéis vender, aunque es poco dinero, pero si la conseguís en PRI ya tendréis todos los premios. Entre ellos, como veis, pues hay crons y también tenemos esta espada que sería un adorno para nuestra casa. Y como veis, actualmente me encuentro en un lugar un poco peculiar, el Palacio del Mar. Como he comentado al principio, tenemos eventos bastante interesantes y tenemos en esta ocasión doble evento bastante top. Tenemos el evento del Palacio del Mar y también tenemos el evento de Termian, que está, como veis, pues aquí más al sur, cerca de Olvia. Son los dos eventos que han activado. Para llegar al Palacio del Mar tenéis tres opciones. Tenéis, como veis, una especie de remolino que está en el Palacio de Termian, en el bazar de Termian. Tenemos otro remolino cerca de Belia. Y tenemos otro remolino, pues aquí, como veis, más al norte, que sería en la zona del mapa de Tierra de Alba, aquí. Podéis sentar como queráis. Simplemente interactuáis con el remolino, podéis tiraros de cabeza al mar. Y si acertáis con el remolino, os teletransporta justamente aquí. Bueno, este evento ya lo pusieron el año pasado. El de Termian también lo han puesto, pero para no explicar de nuevo todo lo que podéis hacer aquí en el Palacio del Mar, ya tengo un vídeo guía enseñando todo. Las misiones, las semanales, absolutamente todo. Así que os dejaré en la descripción la guía del evento del Palacio del Mar. Y ya está. Lo único que tenéis que hacer es, como principal, ¿vale? Que no se os olvide hablar con el espíritu oscuro y aquí en misiones de evento tenéis la misión de evento de Termian. Y sí, habéis acertado. Tenemos de nuevo Belcito o la cría de Bel. La verdad que está súper, súper guay el matar a la cría de Bel. Simplemente es una misión semanal que hay aquí, que podéis ver en el otro vídeo. Y son en realidad dos semanales. Lo más top que podéis ganar en esta zona, aparte de que hay puntos de energía y hay misiones que seguramente os interesa hacer, pues lo más top es que podéis ganar el corazón de Bel haciendo estas semanales y también podéis ganar el corazón de Garmouth y demás con otra serie de misiones en estos eventos. Así que yo os recomiendo que dejéis un personaje que no soláis usar para el ciudad del mar. Lo dejéis aquí para aceptar las misiones y ya está. Y también pilláis otro personaje que no soláis usar para llevarlo a la zona de Termian. Una vez aceptéis la misión del espíritu oscuro, os hará una pregunta para saber si realmente sabéis dónde vais. Pues le dais que queréis ir a una playa paradisiaca. Por lo menos es la opción que ha dado aquí en Europa. A lo mejor en Sudamérica es diferente la respuesta. Y aquí tenemos otras dos misiones de eventos. Como veis nos dan dados y nos dan cositas adicionales. Así que aceptadlo. La misión de los eventos de Palacio del Mar y de Termian. Y simplemente pues aceptar las autorrutas y ya está. Os voy a enseñar un poco en la zona de Termian. Además de las misiones que tenéis por aquí repartidas, que la verdad que no son nada del otro mundo, son exactamente iguales que los demás eventos de Termian. Tenemos algo que sí ha cambiado algo y es que tenemos peces de 10 millones y peces de 500.000. De hecho, como veis aquí, hay misiones para entregarle peces y de esta manera pues recibir recompensas. Estos peces solamente se pueden pescar aquí, en la zona de Termian. Así que pillaros la mejor caña que tengáis y dejar el PJ aquí AFK porque podéis ganar bastante dinero y además pues podéis completar una serie de misiones especiales con este evento de Termian. De hecho, si queréis saber dónde están todas las misiones de eventos, simplemente le dais a la O, le dais aquí a nuevas misiones, activar por si acaso siempre todos los iconos amarillos que veis aquí abajo y aquí como veis os salen todas las misiones disponibles de evento, tanto en el Palacio del Mar como en Termian. Como eso os digo, es mejor que tengáis varios personajes, en este caso dos personajes, uno en cada lado para poder hacer las misiones más tranquilamente y no tener que dar tantas vueltas. Y como veis aquí abajo tenemos las de Termian que os piden pescar pues lo que he comentado antes, tipo de peces, cangrejos, medusas y demás. Y arriba tenemos los eventos del Palacio del Mar que son bastantes misiones a las que podéis hacer allí y además si es vuestra primera vez tenéis bastantes cosas que visitar y que hacer por allí. Así que bueno, no vais a perder, es bastante sencillo si seguís la guía de cómo hacer las misiones del Palacio del Mar que ya hice el año pasado. Y como veis en todas las misiones nos van a dar unos diferentes dados a elegir y también nos van a dar una serie de sellos de Termian y del Palacio del Mar que son exactamente los mismos en los dos lugares. Pues bien, hay una misión que como veis os van a dar un cofre simplemente entregando pues una serie de estos sellos y podéis conseguir entre otras cosas Corazón de Bell, Corazón de Garmot y premios bastante interesantes. En Termian la verdad que no hay nada especial de que explicar, simplemente lo único que hay es lo de la pesca así que es la mejor opción quedaros aquí a pescar y entregar las misiones y conseguir algo de dinero y en el Palacio del Mar sí que os lo vais a pasar mejor porque son dos misiones semanales tenemos lo de Bell que tiene sus horarios que por cierto tenéis en la descripción el enlace para vuestros servidores las notas del parche tanto para Sudamérica como para Europa y ahí podéis ver los horarios de Bell pero bueno, no tiene mucha pérdida y también por supuesto tenemos el nuevo diario o sea, el nuevo diario, las nuevas aventuras del Espíritu Oscuro mejor dicho que como veis os salen aquí, le dais a Ajustes, le dais a Recompensas y le dais a la aventura del Antiguo Espíritu Oscuro y aquí os debería de salir este nuevo tablero que esto pues para poder lanzar los dados necesitamos usar los dados que os dan haciendo todas las misiones que he ido diciendo hasta ahora así que lo volvemos a abrir para que salgan aquí los dados usamos el verde y básicamente si usáis el dado verde y caéis en una casilla verde pues vais a tener el doble de recompensa si usáis el azul y caéis en azul pues igual así que nada, espero que tengáis suerte con esto y también por supuesto visitar el bazar de Perlas que como siempre tenéis cositas en descuento, cositas nuevas cosas relacionadas con el bazar de Palacio del Mar así que alguna cosilla que a lo mejor os puede interesar, algún evento y demás pues esto ha sido todo por mi parte como siempre dale un like al vídeo, déjame un comentario si tenéis alguna duda y a ver si tenéis suerte con el corazón de Bell, el de Garmouth y demás y nada, espero que lo paséis bien con estos eventos y bueno, pues suerte con vuestra pesca FK que ahora mismo hay poca gente pero es que acaba de abrir el servidor pero esto os aseguro que se va a llenar pero de una manera brutal en cuanto a la gente se entera del evento que todavía hay mucha gente que ni sabe que lo han puesto así que nada, también recordaros que comprar todos los lunes las comidas irisires que hay aquí en Termian que se reinician como digo todos los lunes que están por allí al fondo que ya lo enseñé en el parche anterior así que nada, un saludo y nos vemos, chao